¡Buenos días a todo el mundo! Hoy tenía que saludaros como los coquetes Me apetece un montón Bueno chicas, pues hoy vamos a ir a la playa y es que es digno de hacer un vlog porque estamos a 11 de marzo y tenemos planes hoy súper interesantes así que me apetecía mucho grabaros además tengo cámara nueva para vlog así que bueno, pues me acabo de levantar y lo primero que he dicho hoy es voy a grabar vlog porque el día seguro que va a estar fantástico y además es que mirad que sol entra por la ventana hoy tenemos un día increíble así que quería compartirlo con todos vosotros y vosotras porque seguro que va a ser genialoso ¿Qué os parecen los bollitos con semillas de amapola que hice antes de ayer? y siguen perfectos el mío ya queda muy poquito pero está buenísimo y bueno, estamos desayunando con todo aquí preparado y preparamos la... hemos hecho una ensalada de pimientos y llevamos fruta y mis padres van a llevar tortilla de patatas y mi hermana filetitos empanados y nos vestimos y nos vamos bueno, pues ya vamos en camino hacia la playa vamos a Manilva porque a mi cuñado le gusta pescar y bueno, pues han decidido que aquel es el mejor sitio y nada más que hemos tenido un poco de dudas en el outfit hoy porque claro, es 10 de marzo y que te pones... ¿ará frío? ahora... hombre, frío, frío tampoco no pero apetecerá estar con el cuerpino ahí al aire no sabemos así que yo he hecho un híbrido entre tiempo y día de playa y nada, a ver que nos depara hoy el día F.M. Cantero dice que se va a bañar sí, sí yo me baño aunque sea remojón y salí corriendo pero yo me baño así que nada todos vamos a ser testigos si F.M. Cantero se va a bañar o por el contrario solo se mojará los pies bueno, ya hemos llegado a la playa y mirad, hay hasta caballos paseando por la orilla ¿no os parece increíble? el día está buenísimo esto es precioso es Manilva y la playa es Aldea Beach y hace un día increíble madre mía, qué día tan bueno mirad, aquí incluso hay césped en la parte de arriba pero ahí está hay gente pescando hay caballos paseando por la orilla es increíble no habíamos venido aquí nunca está súper tranquilo obviamente porque es marzo no creo que todavía esté aquí la... lo que viene siendo la parte turística muy a tope de Power y el sol está delicioso es que no pica todavía y hace una brisita súper agradable ¿te baña? me voy a bañar me voy a bañar venga, bañate ¿el qué? te voy a dejar las gafas de sol y me voy a bañar ah, venga, dámela ¿me estás grabando en vídeo? sí anda pero que todos quieran ver cómo te baña me voy a preparar el coche para ponerlo más cerca todavía ay, qué fresco vamos allá yuhu yuhu ¿está buena? ¿está buena? ¿está buena? Cari, ¿está buena? ¿el qué? ¡que sí, está buena! está fría pues el agua está buenísima bueno, bueno, no, no está, está muy fría pero cuando ya llevas un ratito está buenísima y puedo decir que este año me he bañado por primera vez en 2017 el 11 de marzo no es increíble la verdad es que estamos disfrutando de un día maravilloso así que esperamos que os lleguen las buenas situaciones y nada vamos a seguir disfrutando de un día en el mar acabamos de llegar a casa de la playa la verdad es que hacía un poco de viento pero lo hemos pasado genial hasta me he bañado y todo como habéis visto son las bueno son las seis las seis y cuarto de la tarde y hemos llegado a casa porque nos vamos a una experiencia secreta en el centro de Málaga y es a las ocho así que hasta que no lleguemos no sabemos exactamente qué es lo que bueno, vamos a un concierto de música pero lo suelen llamar experiencia secreta os voy a dejar por la pantalla su Instagram para que veáis un poco lo que hacen y por qué se llama experiencia secreta pero básicamente vamos a un conciertito de música alternativa jazz indie y eso pues hemos llegado a casa con la hora justa para ponernos guapitos e irnos otra vez a la calle bueno chicas y chicos ya nos hemos puesto guapitos y mira yo me cantero con su camiseta negra que me ha dicho entero sí porque es como un salmonetillo se ha quemado se ha quedado dormido en la playa así sí bueno pues eso que ya nos hemos arreglado y nos vamos a la experience secret de ¿cómo se dice? Whisper Life Whisper Life a ver repítelo otra vez Whisper Life ¿otra vez? Whisper Life ¿un poco más alto? Whisper Life ¿eh? bueno si no sabéis se ha enterado ya hay un problema bueno nos vamos a dejar por la pantalla y es que es es como un grupo que organiza como experiencias cretas que es como lo llaman ellos y básicamente son como conciertitos pero no te dicen de qué música se trata y te van dando pistas desde que sacan a la luz el la experiencia hasta el día van dando pistas ¿no? y está no sé es como muy divertido porque desde que empiezan a decir un poco de qué se trata hasta que te dicen el lugar y demás pues como que te mantiene intrigado ¿no? y bueno ya hemos visto algunas de las Experience Secret por su Instagram y nos apetecía muchísimo ir lo que pasa que han ocurrido ciertas cosas que no hemos podido ir a las anteriores y esta y esta ya no 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 la dejábamos atrás así que bueno pues vamos directos al sitio porque empieza a las 8 en punto y son las 7 y 23 así que tengo muchas ganas de ver el sitio porque tiene hemos visto un poquito por internet y tiene muy buena pinta unas vistas preciosas y bueno también os voy a comentar el labial que llevo porque estoy segura de que me vais a preguntar y es que ahora me ha dado por los labiales de Models Homme y este es el tono 07 Very Cool y me encanta porque va genial con mi jersey nuevo que me compré el otro día en Primark que es así como brillantoso metálico me encanta muchísimo y me he puesto así como un look muy muy berry y nada pues conforme vayamos llegando os iremos informando que os parece luego haremos un descanso de unos 10-15 minutos para que con el servicio formado lo que haráis se va a tomar algo y luego actuará Caledona y bueno explicando un poquito sobre todo bueno sobre todo agradecer que esto sea posible a la técnica y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Con la experiencia secreta de Perlain A mí personalmente me ha encantado Me ha recordado mucho a las reuniones vicasianas de la película, por ejemplo, Midnight in Paris Que a mí me fascina esa película Y ha sido un poco recordar o vivir un poco esa experiencia que me apetecía mucho Un poco así como una aventura nocturna y nos ha encantado No sé, FM Cantero, cuál es la impresión que tienes Ah, está chulísimo y si te gusta la música en vivo lo pasas muy bien Y luego además puedes hablar con los artistas justo después de la actuación Y es muy interesante Pues sí, la verdad es que suelen organizar este tipo de experiencia cada dos semanas Y creo que vamos a repetir con la siguiente porque nos gusta mucho la verdad Así nada, que si sois de Málaga pues invitaros a la próxima porque os va a encantar Y bueno, como estáis viendo estamos en KGB y estamos tomando unas tapitas Así que hay una carta súper novedosa Vamos a tomar Tataki de tiburón Tataki de tiburón Que tiene muy buena pinta Ahora os enseñamos cuando llegue Y nada, estamos disfrutando de un fin de bastante especial Y que se nos está quedando un poquito corto Porque FM Cantero, ¿dónde quiere ir mañana? Al fricón, a la feria de comic manga que hay aquí en Málaga Yo le he sugerido llevarlo a, o sea, disfrazarlo de Joker No, 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 de cosplay nada Con el pelo verde Karen No, 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 Halloween vale, pero ya cosplay a la feria está Bueno, pues aquí tenéis el ceviche, que son estas dos campas de aquí Y el tataki de tiburón, que tengo muchas ganas de probarlo Con un pan que huele a orégano maravillosamente Madre mía, que pinta O sea, ¿apetece un poco? ¡Mmm! ¡Buenos días bichetitos! Pues, hoy nos hemos levantado con un sol parecido al de ayer Pero hace un viento horroroso Así que era demasiado bonito que durara tanto el verano Y yo, pues, ayer que estaba súper eufórica por hacer tantas cosas maravillosas Pues, de bañarme en la playa, tomar helados por la noche Pues, me he levantado con dolor de garganta Así que espero que se vaya pronto Y nada, pues, hoy me he levantado bastante tarde Son las 11.49 Y... Queremos ir a una cosa de cómic Que hay aquí en Málaga Y no sé si iremos o no, porque es un poco tarde Dile ¡Ven que su madre! ¡Hola a las niñas! ¡Hola, niñas! ¡Hola, niñas! ¡Muy bonito! Así que, bueno, pues, vamos a desayunar Y os cuento, finalmente, qué es lo que hacemos Bueno, chicas, pues, ya hemos desayunado Me he peinado un poco Me he arreglado el rostrito Porque lo tengo de granitos que no vean Y, bueno, pues, comentaros que Finalmente no vamos a ir a eso del cómic Porque Femi Cantero quiere invertir su tiempo de domingo En otras cuestiones Quiere salir a correr No sé si iba a correr aquí en la cinta o qué Y... Como se ha comprado una Lestrum Para su bullet journal Pues quiere ponerla bonita Y copiar algunas semanas Que tenía en la otra libreta Que le interesa tener Entonces, pues, vamos a quedarnos en casa Mmm... Digamos que... Dedicando el tiempo libre a... A las creatividades Y, bueno, yo voy a hacer cosas en la casa Porque lleva la ropa tendida en el tenedero una semana Así que, bueno, pues, ese va a ser nuestro plan de domingo Que no sé si cambiará o no Pero, en principio, vamos a hacer eso Y luego también quería sentarme aquí un poquito A charlar con vosotras y vosotros Para que me digáis si os parece buena idea El tema de que haga un canal solo dedicado para blog No sé si os parece bien O sigo subiendo los blogs en mi canal principal No sé qué os parece mejor Eh... Separar... Contenidos O tenerlo todo junto Porque os es más sencillo Eh... Siempre... Eh... Estar en un canal O no sé Comentadme qué os parece la idea Porque sí que es algo que quiero hacer Grabar más... Eh... Blog Porque siempre me estáis preguntando muchísimo Por los blogs Y... Y... Me apetece ahora... Eh... Dedicar un poco también tiempo a eso Y nada... No sé... Me gustaría que me dijerais un poco eso Que... Que os parece la idea Así entre todos podemos hacer algo guay, ¿no? Y nada... También le he pedido participación a FM Cantero en los blogs A ver si es verdad que él coge la cámara un poco más Y... Y os habla y os comenta y os cuenta sus cosas Y nada más... Pues voy a ponerme manos a la obra Porque mi casa está hecha a unos zorros Así que... Voy a dedicar la mañana un poco a casa Y nos vemos luego al mediodía un ratito, ¿no os parece? Bueno, pues después de organizar un poco las tareas del hogar Eh... Me he sentado en el escritorio porque... Es que no sé qué me pasa Pero estoy súper enganchada a la acuarela Y a los retos de lettering que estoy llevando a cabo este mes Y sobre todo el de las flores Que... Uy... Madre mía, qué pelo, ¿no? Que... Me está encantando tener una colección de flores en acuarela Mmm... A tope de Power, vaya Así que os voy a enseñar un poquito la acuarela de hoy Que es un girasol preciosísimo ¿Qué os parece mi girasol? Ahora lo que hago es que aquí os escribo la palabra girasol Y hago una foto preciosa Estoy escuchando en el iPad Eh... Esta... Este álbum De Hoodie Unko O como se diga Y está muy guay Es muy inspiradora Aquí tengo los tombos que estoy utilizando Todos... Ya tengo todos estos Como estáis viendo Es increíble Con lo que me he juntado en nada de tiempo Y bueno, me habíais preguntado también Que... Dónde me suelo inspirar Y yo básicamente lo que hago es que me meto en Pinterest Y... Eh... Copio lo que... Lo que me gusta Lo que creo que soy capaz de hacer Y... Aquí está el resultado Bueno chicas Me han dado las 4 de la tarde Todavía no hemos comido Y es que... FM Cantero Que lo veis ahí Y yo estamos aquí... Bueno... Entusiasmados con... El Bullet Journal Y bueno os voy a enseñar un poco Como ha quedado... Esta semana pasada Y como... He dejado para... La próxima semana A ver que os parece Y si os mola Bueno pues como estáis viendo Esta es la semana 2 de marzo Eh... Bueno... Marzo comenzó así Con... Hice una corona de flores Esta fue la primera semana de marzo Muy florida toda Hice ya mi primer cactus Como estáis viendo aquí Pero la tinta se traspasó Y tuve que hacer una pegatina de cactus Para que no se viera Porque estaba como muy feo Entonces esta ha sido la... Esta semana Que ha sido... Como veis está todo súper completo Y bueno me ha gustado mucho El tema de este color Así como muy divertido Con el cactus Los wasi tape Los posi Y bueno pues así he dejado Esta... Semana que entra Así como muy bambú Un poco... Primaveral Con las flores y demás Y recordaros que el viernes 17 Es mi cumple Chicas bajar y encontrarte al peludo encima de la mesa acostado Esto es normal Tirion Bájate de ahí Venga Bájate de la mesa No No me hagas chantaje emocional eh Shhh Bájate de la mesa Promedio Tire Venga bájate Venga Venga Que niño malo Es que es un niño malo Es que es un niño malo Es que es un niño malo En la mesa no Venga bájate Hay que ver en Tirionato En el sofá En la mesa no Vaya tela Perruna Y Romediale ¿Qué hace? Uh Ese rabbitinillo Cómo se mueve Da amor Perruna Míralo Mirá 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 Es que se llama Perruna Ay, madre mía Pues sí, estas son las aventuras hogareñas de mi hogar Encontrás al peludo en la mesa, en fin, esas cosas que pasan Y bueno, pues como os he comentado, son las 4 de la tarde y no hemos hecho la comida Y hoy voy a hacer trucha a la baroma, que está buenísima Con alguna patatita y un poco de brócoli y cherries Porque me encantan los cherries al vapor Es que es algo que está buenísimo Así que bueno, ahora cuando termine os enseño cómo ha quedado porque os va a encantar Chicas, estoy hecha una maluta Y es que se me olvidó grabar al mediodía lo que habíamos hecho de comer Y ya durante la tarde, como hemos estado descansando Y ahora hemos estado un rato dibujando, pues la verdad es que no he grabado apenas nada Y bueno, quería enseñaros un poco que esta tarde hemos estado dedicando Bueno, yo por lo menos, hacer algunas pegatinitas Que ahora os voy a enseñar en detalle Y es que estoy súper enganchada al tema de la acuarela con los tombos Porque es que no sé, me resulta súper, hiper, mega gratificante Así que os voy a enseñar un poquito las pegatinetas que he hecho para el bullet journal Con, pues eso, algunos dibujitos que me voy encontrando que me gustan de Pinterest Los dibujo yo con lápiz y los voy coloreando con acuarela Y lo que hago es que les hago un pequeño cerco alrededor Con un poco de espacio entre el dibujo Para luego recortarlo y que se quede como un biseladito así por alrededor Y nada, pues eso ha sido lo que hemos estado haciendo esta tarde Os voy a enseñar ¿Veis? Esto es lo que os comentaba Hago el dibujo con lápiz, luego lo retinto con un permanente Y ya con los tombos le voy dando color y lo voy difuminando con un pincel Y mirad que cositas más graciosas han salido La bolsita de té, un croissant, algunas frutitas, un helado, un trozo de tarta Una tacita, este pajarito tan mono Una catrina, mirad que cactus más chulo La verdad es que tengo muchas ganas de ponerlo ya en el bullet Mirad, esto es lo que os comentaba Le hago un pequeño cerco alrededor del dibujo para luego recortarlo Y que se quede, me gusta que se quede como un... Es que no sabría ahora como se llama Un bisel, no es bisel, como un filito, un filo Se queda un filito alrededor de la pegatina que me gusta No sé, me mola Y nada, este ha sido mi entretenimiento de esta tarde de domingo Bueno chicas, pues son las 11 de la noche Está acabando el fin de semana Y nada, me estaba ya casi quedando dormida Y quería despedirme Espero que os haya gustado pasar un pedacito de mi finde conmigo Y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vlog ¡Gracias! ¡Gracias!